... Los representantes de Coalición Caballas y Coalición por Melilla han firmado el acuerdo político Ceuta y Melilla por la Igualdad, con un paquete de medidas para corregir las desigualdades históricas que sufren ambas ciudades. Unas desigualdades que en los últimos años se han agravado y que requieren de una acción integral, global y decidida desde todos los frentes. Así lo ha explicado el líder cepemista Mustafa Abert-Chan. Melilla y Ceuta está ocurriendo algo muy triste y muy preocupante. Y es que nos estamos apartando de la media nacional en los problemas, en paros, por ejemplo, tenemos más de 11 puntos de diferencia con la media nacional que nos hace desiguales. En educación tenemos un abandono escolar, tanto Ceuta y Melilla, muy preocupante que condiciona el futuro de las nuevas generaciones y en pobreza infantil igual. Abert-Chan ha destacado la importancia de luchar contra las desigualdades en Ceuta y Melilla en un acuerdo político que reivindica, ha dicho, los valores constitucionales. Nosotros creemos que este documento debe brindar una oportunidad a todas las formaciones parlamentarias que presuman de representar a ciudadanía a comprometerse para defender en el Congreso de los Diputados, en el Senado y allá donde haga falta las inversiones necesarias para conseguir eso, una igualdad más efectiva y, en definitiva, un bienestar para todos mejor. Por su parte, el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha subrayado que este acuerdo es una oportunidad para ambas ciudades que se materializará en una iniciativa legislativa en la que ya están trabajando y que finalizará en una marcha a Madrid. Hay que invitar a la responsabilidad, no solamente a las administraciones, sino a todas las formaciones políticas que conforman, no solamente el arco parlamentario nacional, sino de las asambleas de ambas ciudades. Nosotros vamos a trabajar en la iniciativa de trasladar a los grupos políticos de Congreso y Senado esta posibilidad de compensar esas desigualdades, pero también en trabajar en una iniciativa legislativa de ambas ciudades para hacer una ley de compensación. Además, Ali ha incidido en que el objetivo es la mejora de la calidad de vida de Ceutíes y Melillenses y hacer de Ceuta y Melilla dos ciudades prósperas. Cuando hemos cuantificado la deuda histórica, creemos que hemos sido responsables. La deuda histórica que han padecido y que padecen Melillenses y Ceutíes ya hemos cuantificado en una legislatura en 100 millones de euros para ambas ciudades, 25 millones de euros por año. Creemos que con estos fondos estatales se puede iniciar el camino de la corrección, se puede iniciar el camino de la igualdad y conseguir que ambas ciudades sean ciudades de futuro, prósperas.